Pentágono Art es una empresa consultora de arte. Nuestro propósito es conectar la brecha entre la industria artística y los negocios. El desarrollo del concepto de la oficina de Art & Project fue súper interesante. Creo que ha sido uno de los proyectos que más hemos disfrutado. El concepto de la columna vertebral del proyecto tiene que ver inicialmente con los sueños, que es una de las temáticas que ellos utilizan mucho, cómo ellos están cumpliendo sueños a los clientes. Entonces hicimos toda una investigación muy profunda de qué son los sueños, desde el punto de vista tanto neurológico, psicológico, desde el punto de vista también más metafórico. También en algún punto Min llegó también con el tema de la locura, de cómo Art & Projects nace por su propio nombre, de cómo el asilo tenía este clúster de locos. Entonces también de ahí llegamos a una profundidad en la investigación de qué es la locura, cómo estaba presentada en la sociedad desde inicio de los tiempos y cómo a través de la historia, en cierto momento incluso se les conocía como genios, eran otro tipo de personas que aportaban algo a la sociedad con sus creaciones. Fuimos viendo cómo mezclar también estos puntos de encuentro, de cómo la locura tenía también un tema con los sueños. De todos estos descubrimientos, posibilidades, identidades y pensamientos, fue que surgieron múltiples conceptos de las piezas que fuimos aplicando al proyecto. Desde desarrollar una mesa central con una forma muy sencilla, pero al mismo tiempo que lograr un gran impacto visual por la curvatura de las superficies, las uniones y la textura de la cubierta. Objetos que contrastan algo orgánico con algo muy geométrico y muy lineal versus otros detalles que también le hacen ver con una sutileza cómo está aplicada el espacio de cómo te sientes dentro de un sueño y cómo se van descubriendo estos diferentes aspectos internos en la mente. Esta pieza que le llamamos Drip and Control es un experimento que de hecho no es posible controlar en su totalidad. Es un ejercicio que se debe llevar en sitio, se tiene que hacer en vivo esta experiencia. Entonces, con el muro como un lienzo en blanco, se hace un desplazamiento libre de la pintura, pero siempre tomando en cuenta una composición que conecte con la pieza metálica previamente manufacturada. Esto representa el marco que le da estructura a la obra. Se nos hizo muy interesante explorar este concepto. Siempre las piezas de arte regularmente vienen enmarcadas, vienen en canvas, en un stretch, pero pensamos por qué no que la pieza misma sea todo el espacio intervenido y simplemente el marco funcione como un elemento de decir, ah, ahí existe esa pieza, no nada más es como una mancha, sino que realmente hubo una intervención, hubo una experiencia, dejar la huella personal de esta colaboración que hicimos en conjunto. La pieza de Dreaming, esta es una pieza que igual representa el contraste de dos como balances distintos o dos como pesos distintos, más bien en balance. La pieza de fondo es un acrílico que doblamos a mano, calentamos la pieza y empezamos a orgánicamente estructurarlo con una composición que funcionara interesantemente y que hablara de esta como creación muy natural en el espacio y cómo se va adjuntando, ¿no?, como a las superficies. Y eso contrasta con una barra muy rígida que dice Dreaming y al mismo tiempo tiene una iluminación de fondo de esa barra que lo que hace es cuando estén en ellos en junta y cuando estén a punto de crear estos sueños de los clientes, la idea es prender esta iluminación y que los sueños empiecen a crecer y que los sueños empiecen a crear nuevas ideas para los clientes, ¿no? Entonces esto es como un símbolo de que al momento de que se inicia una sesión, los sueños están en proceso, los sueños están creándose y por eso está el eslogan de Dreams in Process. También realizamos, bajo el mismo paraguas conceptual, toda una museografía que se integrara perfectamente al proyecto. Seleccionamos a dos artistas para generar una comisión especial en el espacio y además una curaduría de obras de galería que dieron pie a la primera colección corporativa de Arkham Projects. Pues realmente lo demás son detalles un tanto más de branding, un tanto más de señalética. Decidimos también ponerle nombres a los espacios como salas de junta, puntos que llegaron de la investigación como Ocular Spectra. Habla de cuando estás en este proceso como de sueño y que los ojos están como entreabriéndose y cerrándose, que se generan como unos pequeños puntitos y brillitos en los ojos. Eso habla de la superficie, ¿no? De cómo se está entrepasando de una fase a otra en este proceso como de ensoñación. En la parte de Dreaming, ahí le llamamos REM por naturaleza, que es como la zona más profunda cuando el cerebro está más activo, incluso a veces en mayor actividad de cuando uno está despierto. Y conectando igual a toda la temática de la locura, el taller en general de trabajo donde están todos los arquitectos y todos los locos creando, le llamamos Asilo. Siempre es muy complicado diseñar como para ti mismo, ¿no? Ellos que son arquitectos, al momento de crear su propio espacio se vuelve un tanto un proyecto imposible, ¿no? Y cada detalle que surge, cada idea nueva, cada como ajuste. Entonces, evidentemente, el proceso de creación tuvo sus puntos interesantes. Cómo balancear que funcionara para ambos perfiles, ¿no? Eso creo que fue el proceso que más nos divirtió y que el proceso que más nutrió la fuerza de las ideas y de las piezas que se aplicaron. Creo que la relación de la importancia también que le dieron Jorge y Min al arte en su espacio es muy valiosa, ¿no? O sea, creo que el cómo desde inicio, desde cómo respetaron la investigación, cómo respetaron los conceptos, cómo colocábamos las piezas, cómo respetaban cada detalle de creación, creo que es bastante valioso. Darse cuenta de por qué los objetos van a tener este impacto para una compañía y que esto lo puedan utilizar a su favor como un punto cultural y de valor de inversión para la empresa. Regularmente estamos acostumbrados nosotros a compañías corporativas, multinacionales, con mucha gente, ¿no?, que está involucrada en el proyecto, muchas personas que van a estar trabajando en ese espacio, entonces hay que pensar como en gran escala. Y en esta ocasión fue muy interesante trabajar con una empresa boutique, con un despacho de arquitectos al mismo tiempo que están trabajando en su propio espacio. Y fue una experiencia radicalmente distinta para nosotros, muy nutritiva, porque pudimos ver cada uno de los detalles. Entonces fue un rebote infinito, ¿no?, de posibilidades y llegar a una profundidad en vez de hacerlo como a gran escala con pocas piezas, pero con muy buen detalle y con muy buen análisis de profundidad. Entonces simplemente la balanza cambió y evidentemente el estar tan cerca también de los fundadores lo hace tanto complejo como más nutritivo y más rico. Ha sido increíble, ha sido algo que definitivamente ha sido distinto y ha generado mucho impacto en Pentágono y que evidentemente va a generar muchas otras posibilidades a futuro. Ojalá que podamos seguir colaborando en muchas ideas locas y que este experimento siga explotando. Gracias por ver el video.